Ayer abrí el lagrimal de mis ojos, porque me vi solito y sin compañía, mirando a todos alegre y entusiasmado, emparrandado con una cajita fría, toditos con su pareja mientras yo solo veía. Señor mío, tú eres el que me acompaña, porque este frío me agobia todos los días. Y yo no sé por qué no he tenido suerte en el amor que será la vida mía, llévame a la carretera que no encuentro la salida, manda una torta que me refresque el camino, si es mi destino entonces serás mi guía, donde está el norte pa' donde se fue mi sur. Me siento full de tantas melancolías, más la tristeza como seré de diciembre, ya que mi novia pensaba que me quería, y me dejó mirando pa' todos lados, como una vaca cuando no haya su cría. Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desconcertado se ha marchado mi alegría, dejándome este guayabo que aporrea la vida mía. Hay motivos para que me entristeciera, no me dio pena expresar lo que sentía. Hay luna llena, dime dónde está mi amada, reflejale esta triste melodía, dile que mi corazón no ha aceptado tu partida. De nuevo solo aunque para mi es costumbre, de que el amor se vuelva una fantasía. La realidad se convierte en ilusión, y este dolor salga como poesía. Si es el amor que yo doy con tanto afán, sea la causa que se alejan de mi vida. Entonces pues seguiré solo por ahí, hasta encontrarla que mi Dios me consiga.